reconstruir nuestro país, vivir de nuestros recursos, vender nuestros recursos en condiciones más favorables. Ellos dicen al final, mira el caso del cobalto del Congo, que conozco muy bien. El cobalto es un material esencial para los móviles, para las computeras y demás. Y sin embargo se explotan minas en condiciones, pero deplorables, deplorables, donde trabajan los niños, que trabajan por poco menos que un plato de arroz, frijoles en este caso. Entonces esta gente dice, no queremos enviar más el cobalto así, lo queremos industrializar, agregarle valor aquí. Y ahí es donde entra China y Rusia. China dice, yo te aporto, te aporto industrias, te aporto tecnología, te voy a construir caminos, ferrocarriles, puertos, rutas, viviendas, etc. Entonces claro, los occidentales dicen, ah, China está invadiendo a África. Primero que hace décadas que está China allí, Rusia también, y por todos lados hay proyectos de inversión. Como también los hay en Europa, recordemos el Pireo, el puerto Pireo de Grecia, en Alemania, Hamburgo, en Italia, etc. Entonces los chinos están por todas partes, y siempre van con el mismo lema. Calladitos ellos van y dicen, yo traigo tecnología, te traigo producción, me llevo tus recursos naturales, porque son negociantes, quieres fabricarlos aquí, procesarlos aquí, yo te pongo la industria, la fábrica, etc. No digo ni que sean buenos, ni que sean malos, ni unos ni otros, pero creo que el mundo va hacia ahí, Javier.